desde recibir al Atlético de Madrid. Las fiestas navideñas sabrán aún mejor si se llega al parón invernal sin conocer aún los puestos de descenso. Creo que los partidos que nos quedan, si podemos sacar ahí unos cuatro puntos, pues no entrar en un puesto de descenso antes de Navidades creo que será...